Y el parque que tendrá nuevo monumento será el América, en Polanco. Jonás López, tú te encuentras por allá, cuéntame. Hola, buenas tardes. Nos encontramos en el Parque América, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, en la zona de Polanco. En este lugar, la jefa de gobierno anunció ayer que se va a reubicar la estatua de Cristóbal Colón, esa estatua que durante décadas estuvo en Paseo de la Reforma al cruce con Avenida La Fragua. La jefa de gobierno indicó que la estatua de Colón será reemplazada por una en conmemoración a la mujer indígena mexicana. Preguntamos a los visitantes de este parque qué opinaban sobre la llegada de la estatua de Cristóbal Colón y esto fue lo que nos dijeron. Pues yo creo que está bien, ¿no?, en que pongan la estatua en conmemoración a la mujer indígena, porque, bueno, está bien que se reconozca. Yo creo que lo quieren mover, obviamente, a un lugar más discreto, porque Sobre Reforma es un lugar muy transitado y principal. Me da igual, la verdad. Así como que Colón, ¿qué nos importa? Fue hace 500 años. Nosotros vamos a estar muy pendientes del proceso de reubicación de la estatua de Cristóbal Colón, porque la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, explicaba que tanto el pedestal como la estatua requieren un procedimiento especial, porque son piezas de valor histórico que requieren permisos, gestiones ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Por lo pronto, este reporte, buenas tardes. Muchas gracias, Jonás. Por supuesto, estaremos pendientes e informando.